bueno bienvenidos a todos es un placer recibirlos acá en este este primer vídeo explicativo de esta gran herramienta que es Wasender y es un placer para nosotros que puedan contar con esta herramienta de hecho yo la utilizo todos los días en mis emprendimientos atendiendo a muchos clientes y también alumnos que están adquiriendo este tipo de software que es de gran utilidad para muchos de los que no conocen esta herramienta tiene muchas funcionalidades sí y tiene una gran agilidad con respecto a tiempo y repuesta a nuestros clientes o a nuestros alumnos o aquellas personas que tienen adquieren un servicio o producto con nosotros y bueno esto va a ser un mini tutorial de introducción de lo que tiene está este software si es introductorio no va a haber mucho mucho para explicarle pero sí para entender de cómo cómo se va a ver cuando ustedes inician este software una vez que activaron si aquellos clientes que compran la anualidad o para aquellos clientes que compran el plan revendedor una vez que ingresan la clave de activación les va a salir esta pantalla principal sí y lo primero que tenemos que saber qué funciona el menú y a dónde nos dirigimos sí bueno en la parte superior derecha sí en esta parte de acá tenemos la versión de software y en este caso estamos en la versión 3.2.0 en las más recientes sí a medida que se va actualizando siempre se les va reportando a a ustedes mediante whatsapp para poder actualizarla incluso se actualiza dentro de esta plataforma sí después tenemos un menú desplegable que están en todos los idiomas esto lo bueno que tiene está si se encontrasen en brasil lo puedes poner en portugués si estás en españa en español o en sudamérica la mayoría de los países hablamos en español si estás en como es en inglaterra lo puedes poner en español perdón en inglés y bueno y así sucesivamente con cualquier idioma que te identifiques de tu habla sí bueno otra característica que tiene acá es la configuración y ahí cuando le damos clic no despliega esta ventana donde tiene varias funcionalidades es clave a prestar esa prestar atención a los pasos que les voy a indicar para que tenga un funcionamiento correcto y bueno podamos disfrutar de esta gran herramienta una vez que ingresamos al software sí y vemos todas estas funcionalidades para saber por ejemplo acerca de nuestra licencia sí qué funcionalidades tiene o cómo está actualmente esta licencia le damos clic sí y se nos despliega un mini su cartel que nos dice la versión del wasender si la información de la licencia que está activada y el vencimiento que tiene esta esta licencia si en este caso para las personas que es anual les va a salir el día y el año en el cual o sea el día mes y el año que tiene plazo esa licencia y para aquellos cliente que compraron el plan revendedor pueden activar las veces que quieran porque ellos van a tener el acceso a generador de licencia que es infinita sí pero para los usuarios que compran el plan anual van a tener un año de licencia si siempre se le recomienda a los clientes que son anuales de no desactivar este tipo de licencia si una vez que se le genera ingresan a la licencia no pueden apretar este botón porque si lo apretan pierden la licencia anual y bueno ahí van a tener un costo extra de volver a tener su licencia sí bueno esto es más que nada para mostrar qué función tiene el botón de acerca de la licencia acá en la primera funcionalidad es la ruta de el excel en ese caso no se recomienda tocar nada sí en este caso siempre tenemos que verificar los pasos principales que en este caso es el buscador que tenemos chrome o browser siempre recomiendo dejarlo en browser si por defecto browser siempre después más abajo tenemos el botón de buscar actualizaciones yo les recomiendo que una vez por semana que entren al software siempre le den clic acá y una vez que apretan acá siempre abajo les va a salir si está actualizado o no vamos a hacer la prueba y acá abajo nos dice que está todo ok estamos actualizados también se recomienda darle actualizar en chrome si si damos en actualizar chrome nos avisar que también estamos correcto y en el microsoft edge también que son de los navegadores que utilizamos si este demora un poquito más pero lo bueno que tienen que es chequearlo de que está actualizado si hay que ser un poquito paciente demora un poquito más pero siempre es mejor verificar siempre que esté actualizado si bueno una vez que esto finaliza que depone un poquito porque lleva más es más complejo la actualización de microsoft edge porque es el que utilizamos normalmente en este software si no dice que está actualizado le damos ok bien y acá tenemos tres botones y cuando nosotros por ejemplo queremos limpiar podemos limpiar eliminar el caché de bot eso más adelante en el tutorial del bot automatizado van a ver cómo se crea y cómo se genera ese chatbot pero esto lo que hace cuando ustedes quieren limpiar bien le dan limpiar y se borra el caché de perfil también cuando tenemos las cuentas que ahora les voy a mostrar también limpia el caché de dan limpiar y los borra y esa es la funcionalidad clave de la configuración bueno una vez que estamos de terminamos finalizamos la configuración nos vamos a cuenta si acá en cuenta pueden agregar hasta cinco cuentas si la buena era cinco cuentas con diferentes números y la van a agregar lo bueno de esto acá que ustedes cuando van agregando perfiles en este caso tengo 1 2 3 que yo e incluso explico cómo cómo funciona el tema de agregar cuentas podemos fijar establecer las que queramos o sea establecer un perfil como predeterminado en mi caso es el 2 y en cada botón de cargar lo que podemos hacer es cargar al whatsapp web nuestra cuenta mediante el dispositivo se va a generar después que crea se carga se cierra y queda pronto queda cargado cada perfil también podemos eliminar si en este caso vamos a eliminar por ejemplo y nos quedó esta cuenta como también podemos agregar y agregar el número de cuenta en este caso perfil 2 o perfil 1 y ahí lo que hacemos es leer el código qr cuando nos abra el navegador y agregar la siguiente cuenta sí bueno después tenemos un menú principal que si vamos a la parte izquierda superior hacemos clic y tenemos tres tipos de ventanas el enviar mensajes a contactos para que acá vamos a poder cargar nuestros contactos y más adelante en los siguientes tutoriales van a entender cómo funciona acá podemos crear cinco tipos de mensajes si podemos agregar archivos a juntos ya sean fotos imágenes videos audios y también crear en cuentas encuestas perdón con el nombre de la pregunta que quieran o la encuesta y las opciones que ustedes elijan también si es múltiple o única opción le dan agregar eso también está bueno se puede completar en los cinco mensajes lo que ustedes quieran y acá tenemos la parte de ajuste de retraso que acá es un punto clave de este software es que no reduzcan no reduzcan el tiempo de mensajes si usan más de dos o tres o cuatro cuentas a la vez no reduzcan el tiempo porque lo que puede pasar es que whatsapp detecte que su cuenta está utilizando un software debe de chat bot y puedan que los bañen o bloqueen su cuenta si no es nada grave que utilicen el software si lo que es grave es que utilicen les cuento por qué porque si ustedes normalmente escriben un mensaje y demoran 34 segundos y con este software lo ponen de un segundo a dos a la larga whatsapp va a detectar que usted está mandando un mensaje inusual en el sentido de que la velocidad de que como escriben en diferentes chats los pueden bañar si entonces se recomienda tener en cuenta esta clave de configuración de retraso de mensaje y también cuando tienen todo tipo de mensaje cargado y lo quieren limpiar lo pueden limpiar y acá es el botón de iniciar ese proceso acá en este en esta ventana de contacto como de grupo siempre les da la opción de descargar un excel que le descarga un archivo y les da el formato de cómo cargar los contactos de un lado los números y de un lado el nombre de los contactos y para poder importarlos y mandar mensaje masivo bueno en la segunda ventana tenemos la misma postura en la primera si el retraso de mensaje los tipos 5 de mensaje el agregar archivo de adjunto poder crear encuestas y bueno lo mismo de siempre el que siempre la remarco el ajuste de retraso no lo modifiquen a tal menor sino superior según las cuentas que tengan vinculadas de perfiles y bueno también le tengo un tipo de de ejemplo pero en este caso van a ser grupos los nombres de los grupos y el id de los grupos en tutoriales yo les explico cómo utilizar esa herramienta pero bueno es la misma funcionalidad lo único que diferencia que acá es en grupo y en el otro es a contactos individuales y bueno en la tercera opción están las herramientas y las herramientas acá en esta funcionalidad este software tiene 17 funcionalidades en los tutoriales próximos les voy a explicar uno por uno y cómo funciona sí que bueno esto es lo que tiene o ascender una herramienta simple fácil de utilizar y están en todos los idiomas y actualmente contamos con esta versión sí bueno es un placer para mí que puedan contar con esta herramienta saben que tienen mi mayor apoyo y ayuda para lo que necesiten y bueno espero que sea de gran utilidad y que esto les dé un gran paso para que puedan crecer en su emprendimiento empresa o el nicho de mercado que elijan para poder comenzar en este en este rubro que está bueno está bueno sí bueno es un placer y bueno como ya saben si tienen alguna duda me escriben y los puedo ayudar vía whatsapp para que puedan sacar cualquier tipo de duda